Sé que os gustan mucho los vídeos de WhatsApp, de hecho por aquí tengo un vídeo que os voy a dejar de así mejora WhatsApp en iOS 15 con todas las mejoras. En este vídeo os voy a decir algunas cosas que no he dicho ahí, pero sobre todo me voy a centrar en programar mensajes para WhatsApp, ¿vale? En iPhone lógicamente es algo muy sencillo y por fin se puede, ¿vale? Voy a ir súper rápido, vamos ya con la aplicación, eso sí, tenla actualizada, la última versión por si acaso, aunque debería ir si tienes iOS 15 con todos estos dispositivos. Así que empezamos y para ello vamos a necesitar la aplicación de atajos, sí o sí, ¿vale? No se puede hacer de otra manera que no sea con esta aplicación y nos vamos a ir al apartado de automatización. Aquí abajo en el apartado central lo vamos a encontrar y lo único que tenemos que hacer es darle a una automatización personal, ¿vale? Una vez le damos aquí vamos a elegir momento del día, aquí vamos a establecer la hora a la que se enviará ese mensaje. Vamos a poder establecer la hora, salida del sol, puesta del sol, incluso si queremos todas las semanas poder elegir, por ejemplo, el lunes sí, martes, miércoles, jueves no, sábado, domingo sí, bueno, pues la verdad vamos a poder hacer esto incluso el día exactamente, si lo queremos enviar un día del mes, del año, bueno, pues lo que queramos lo podemos establecer aquí. Le damos a siguiente, una vez lo establezcamos y vamos a añadir una acción que es la acción de texto. Si una vez añadidos texto ya podremos escribir aquí el mensaje que nosotros queremos enviar. No podremos establecer diferentes mensajes, ¿vale? Solamente aquí vamos a establecer el mensaje que nosotros queremos enviar con todos los puntos y letras, los emojis, lo que queramos, ¿vale? Y luego el siguiente paso será añadir otra acción que será de WhatsApp la opción de enviar mensaje. No vamos a elegir la de enviar mensaje con WhatsApp, que es otra opción, esa no. La que tenemos que elegir es la que aparece con el signo más azul, esa es la que nosotros vamos a añadir. Podemos darle aquí para poner un contacto en concreto o también un grupo. Elegir grupo es algo más difícil porque para elegir un contacto simplemente lo buscamos aquí, le pulsamos y ya enviará el WhatsApp, ¿vale? Pero para elegir un grupo lo que tenemos que hacer es irnos a WhatsApp y vamos a copiar el nombre del grupo exactamente. Si tiene un emoji también copiamos el emoji con todo, ¿vale? Lo copiamos exactamente como es y ya lo vamos a pegar en la sección de texto que nos aparece en la aplicación de atajos y le damos a OK. Se va a enviar tanto a grupos como a personas de esta manera tan sencilla. Podemos establecer varios contactos pero os aconsejo que lo enviéis solamente a uno. No he probado con varios pero supongo que también funciona. Ahora ya estaría, ya lo único que tenemos que hacer es en siguiente darle a esta opción y marcarla, da de solicitar confirmación. La vamos a quitar para que se haga de manera automática, que no nos pregunte, ¿vale? Esto es muy importante y ya veis aquí que está activa la automatización. Podemos desactivarla por si no queremos que esté activa y que se envíe un día en concreto. Pues ya está, ya cerramos y para que veáis que funciona os voy a poner aquí un ejemplo. Voy a bloquear el dispositivo, lo pongo en la pantalla de bloqueo. Pero esperamos a la hora que he establecido y ya me aparece aquí el mensaje. Tenía el modo no melestar pero aún así, bueno, estáis viendo aquí cómo nos llegará la notificación de que se ha activado la automatización y por tanto se ha enviado el mensaje. Si ahora me voy a esa conversación de WhatsApp ya lo tendré aquí. Ya se ha enviado este mensaje, en este caso al grupo que tengo conmigo mismo. Es un grupo personal donde yo me voy apuntando cosas pero podría ser a cualquier otro contacto o a cualquier otro grupo. Así que esta es una manera muy sencilla de programar mensajes. En este vídeo me he expandido un poco pero en verdad lo podremos hacer en apenas 20 segundos, 30 segundos de una forma súper rápida. Y ahora también te voy a hablar de un poco las novedades que tiene WhatsApp con iOS 15 que probablemente no sabías si una es la de escanear texto. Vamos a poder utilizar la opción de Live Text en el iPhone XS en adelante para así poder copiar directamente el texto que se vea en la cámara. Como estáis viendo es algo bastante intuitivo, podremos copiar directamente ahí y enviar de una manera súper rápida. Esto es algo que ya tiene el iPhone por defecto pero ahora también se aplica a cualquier campo de texto, en este caso de WhatsApp. Y por último también vamos a poder enviar enlaces utilizando la opción de Drag and Drop. Vale de escoger y arrastrar, por decirlo así. Si nos vamos a Safari y buscamos cualquier enlace vamos a poder enviarlo a través del campo de texto de WhatsApp. Lo va a leer. ¿Podríamos utilizarlo con fotos? Pues lo he intentado pero en verdad se envía el enlace de la foto, no se envía la foto. Esto es algo que sí se puede hacer con la aplicación de fotos pero bueno, con WhatsApp aún no se puede, aún no es compatible enviar directamente la foto con Drag and Drop. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que te haya sido útil. Es algo muy sencillo, muy rápido pero que quería hacer un vídeo exclusivo para que supieseis perfectamente cómo hacerlo. Dime en los comentarios si te ha funcionado, si conoces algún truco o alguna forma de hacerlo incluso más rápido y lo fijaré. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Te dejo por aquí más vídeos de Aves15 que la verdad me encanta hacerlos. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!